Los conflictos ancestrales en los territorios del Medio Oriente, lejos de irse amainando en el tiempo, pasan de etapas de tensa calma a conflictos armados de alta intensidad. Este territorio bíblico, en el sentido literal de la palabra, parece estar destinado a ser escenario de conflictos que sólo sirven para generar nuevos conflictos, en una espiral interminable de violencia étnica, religiosa y geopolítica. El suministro de petróleo, controlado por los países de la OPEP, se convierte entonces en un arma letal en las batallas geopolíticas regionales. El juego de estas nuevas variables conduce a aumentos en los precios del petróleo, provocados por una escasez de corto plazo, pero con efectos devastadores en los países consumidores. Pero la economía juega bajo reglas que la política a veces se niega a entender. Esta nueva dinámica conduce a los países consumidores a desarrollar estrategias defensivas. Surgen los yacimientos del Mar del Norte, el Golfo de México y Alaska, entre otras áreas, como el producto inesperado y seguramente no deseado de las acciones de los países de la OPEP por mantener los precios altos. En 1977, el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, se dirige a su nación en términos alarmantes. Cito, La independencia económica y política de nuestra nación está cada vez más restringida. Si no se hacen cambios profundos para reducir el consumo de petróleo, pensamos que a principios de la década de 1980, el mundo estará demandando más petróleo que el que puede producir. Como sabemos hoy, esta predicción no resultó cierta. Sin embargo, se inicia una etapa de renacimiento tecnológico, necesario para acceder a nuevas y más complejas cuencas petroleras y para desarrollar fuentes alternas de energía. Las piezas del tablero se vuelven a organizar.